Hola amigos, hoy quería hablarles del gran intercambio biótico americano. La conformación actual de la biota sudamericana fue el resultado de una combinación única de eventos geológicos, climáticos y biológicos. El gran intercambio biótico americano entre faunas provenientes de Norteamérica y de Sudamérica se inició hace 2,5 millones de años, con la formación del Istmo de Panamá. Este fue probablemente el factor más influyente en la consolidación de las comunidades actuales. Este evento geológico es solamente uno más de los tantos que participaron en la determinación de las comunidades biológicas actuales. Sin embargo, su importancia radica en que es el último y por lo tanto el mejor conocido. Incluso en la actualidad todavía vemos las huellas del Gabi en todo lo que es fauna y flora americana. Pero, ¿qué fue lo que ocurrió? ¿Qué es el Gabi? ¿Y cuáles fueron los resultados en Sudamérica? El primero en reconocer la existencia de este evento sobre la base del registro fósil fue Alfred Russel Wallace en 1876. Él es el coautor de la teoría evolutiva. Sin embargo, el momento histórico no era el indicado para dar una explicación adecuada. Unos 20 años más tarde, tras el aumento de las investigaciones paleontológicas, tanto en Norteamérica como en Sudamérica, la información disponible era suficiente como para emprender una nueva propuesta, que permitiera esclarecer algunas de las cuestiones vinculadas con este evento. Los científicos más destacados en el tema serían Cope y Marsh en Norteamérica y Carlos y Florentino Ameguino en Argentina. Gracias a sus contribuciones, se comprendió que el Gabi representaba una etapa de dispersión, migración e intercambio de faunas entre Norte y Sudamérica, que tuvo lugar en ambos sentidos y que se manifestaba principalmente en los grandes mamíferos terrestres. Para 1950, George Gaylord Simpson elaboró lo que hoy se conoce como la clásica visión de la historia faunística americana, es decir, los tres estratos faunísticos. Más tarde, en la década de 1970, Rosendo Pascual, junto con algunos investigadores de renombre, realizó una revisión completa de la historia de la fauna de los mamíferos sudamericanos. En la actualidad, a partir de un mayor número de hallazgos paleontológicos y de la realización de estudios taxonómicos bien detallados, se alcanzó una visión más dinámica de este proceso. ¿Y qué quiero decir con más dinámica? Que son procesos mucho más complejos de lo que se creía antes y que todavía falta mucho por conocer sobre ellos. En el Cretácico Superior, Sudamérica se encontraba completamente separada de África y de Norteamérica, constituyendo una isla, en la misma forma que hoy se encuentra Australia. En el Terciario se formaron algunas conexiones muy esporádicas con América del Norte y con África, hasta que finalmente se conformaría el puente verdadero con Norteamérica, que es América Central. El marco teórico conceptual durante la mayor parte del siglo XX respondía a lo siguiente. Por un lado que los continentes se mantenían estáticos, es decir, que no se movían, y por otro lado que todas las especies fueron originadas en el hemisferio norte y que desde ahí se dispersaron al hemisferio sur. Actualmente se sabe que esto es erróneo, pero tengamos en cuenta que fue en ese marco que el paleontólogo norteamericano George Gaylor Simpson, uno de los paleontólogos que hizo los más importantes aportes a la teoría sintética de la evolución, reconoció tres estratos faunísticos, en lo que hubiera sido la historia del poblamiento sudamericano. El primer estrato se llama el de los viejos inmigrantes. Aquí se incluyen grupos que habrían llegado desde Norteamérica durante el Cretácico Tardío y el Paleoceno. Son representados por los marsupiales, los edentados, los litopternas y los notoungulados, entre otros. Simpson creyó que pudieron acceder a Sudamérica por la existencia de antiguos archipiélagos, que hoy están tapados por el Océano Atlántico. El segundo estrato es el de los viejos saltadores de islas. Este tiene representantes de grupos que provenían de África, entre el Oligoceno Tardío y el Plioceno Medio, compuestos por roedores y primates. La dispersión se habría efectuado a través de un segundo cinturón de islas, correspondiente a la dorsal atlántica, entre África y América del Sur. El tercer estrato es el de los nuevos inmigrantes o nuevos saltadores de islas. Habrían llegado entre el Plioceno Inferior y el Pleistoceno, y entraron de dos maneras diferentes. Mediante conexiones de archipiélagos, debidas a la elevación de la cordillera de los Andes, ingresaron los mapaches y los roedores de Norteamérica. Y luego, cuando se establece una conexión definitiva a través del Istmo de Panamá, lo que va a ocurrir en el Pleistoceno Inferior a reciente, ingresan los animales más grandes, como camélidos, équidos, ciervos, cánidos, tapires, elefantes, úrsidos, félidos, conejos, ardillas y homínidos. Este último estrato faunístico de Simpson sería el evento equivalente de lo que actualmente se conoce como gran intercambio biótico americano. Para la propuesta clásica, toda la fauna autóctona sería reemplazada. Tanto las aves del terror, los marsupiales, los noto-ungulados, y esto ocurriría lentamente por la llegada de los nuevos inmigrantes norteamericanos. Sin embargo, Simpson reconoce, por lo menos para los herbívoros, la posible disputa de los ambientes y de los recursos entre ungulados norteamericanos y los noto-ungulados sudamericanos. Muchas de estas ideas fueron ampliamente aceptadas y apoyadas por estudios más recientes. En la década de 1960 y unos años más tarde, finalmente fue aceptada la teoría de la tectónica de placas, en la cual se explica la deriva de los continentes en ciclos de apertura y cierre de los océanos. La visión actual del evento se logró luego de muchos intentos demostrar que, aunque válidos para la época, las suposiciones de Simpson no encajaban del todo con la teoría de las tectónicas de placas. Tengamos en cuenta, por ejemplo, esos puentes de islas que nunca existieron. Algunos de los autores más destacados de esta temática son el doctor Alberto Sioni, el doctor Eduardo Toni y también un grupo de investigadores de la Universidad de Florida en Estados Unidos, quienes propusieron que el suceso de intercambio faunístico ocurrió por lo menos en dos etapas y de manera dinámica. Una etapa fue previa al establecimiento del Istmo de Panamá en el Mioceno y consistió en que un grupo de inmigrantes se habrían dispersado a través del agua o de arcos islándicos. En esta fase, miembros de dos familias norteamericanas pasan a Sudamérica y de dos familias sudamericanas pasan a Norteamérica. A esto lo llamamos el pre-gabi o proto-gabi. En la segunda fase, que comenzó en el Plioceno y continúa hasta la actualidad, se incluye todos los taxones que cruzaron el Istmo de Panamá a partir de su conexión hace 2,5 millones de años. Los inmigrantes norteamericanos que pasaron a Sudamérica fueron representantes de 14 familias y los inmigrantes sudamericanos que entraron a Norteamérica fueron de 15 familias. De esta forma, se consolida la idea de que especies de ambos continentes se han desplazado de forma equiparada en uno y en otro sentido. La mayoría de los viajeros que se desplazaron de un continente al otro durante el Gavi corresponden a especies de clima templado y de ambientes abiertos. Es evidente que éstas no se dispersaron a través del Istmo con las mismas condiciones climáticas que imperan actualmente, es decir, no caminaron por el medio de una selva. De esta manera, en las eras glaciares, en los trópicos, las selvas quedaban reducidas a pequeños islotes y se formaban grandes autopistas de pastizales, por medio de los cuales se desplazaban los megamamíferos. En las etapas interglaciares, los corredores de sabana formaban pequeñas callecitas sin salida, encerrados por grandes selvas, casi como esperando que habilitaran el paso para llegar a las nuevas tierras. Con la instalación permanente del Istmo de Panamá, se formó el puente que vincularía a las dos faunas que habían evolucionado por separado. De esta manera comienza el gran intercambio. Se puede decir que en sus comienzos esto fue muy beneficioso, ya que ambas faunas se enriquecieron en diversidad. Sin embargo, el fin de la era de hielo traería consecuencias impensadas. Una modificación en la distribución de los recursos tan grande que las cosas nunca volverían a ser como antes. Hace unos 14.000 años tuvieron lugar tres eventos muy importantes. Uno es que el ser humano se consolida en el continente americano. El segundo es que termina esta etapa de hielo. Y la tercera es que comienza la extinción de la megafauna. Muy probablemente la combinación de los dos primeros factores fueron los determinantes en la desaparición de una fauna que venía ya en declive, algo así como un golpe de gracia final. Por un lado, al enfrentarse con ecosistemas nuevos, las especies de gran tamaño ya no prosperaron, ya que estaban acostumbradas a climas templados y a terrenos abiertos. Al aumentar la temperatura en el cuaternario, los bosques y las selvas se hicieron más tupidos y los pastizales incorporaron gran cantidad de arbustos y de árboles. Los espacios abiertos se redujeron, dejando en aislamiento a las poblaciones de megamamíferos. En definitiva, por razones lógicas, al disminuir el número de individuos en las poblaciones, éstas se vuelven endogámicas. Al cruzarse entre sí parientes más cercanos, suele ocurrir un agotamiento del pool genético. Si le sumamos la aparición del hombre en escena, es posible que estos grupos aborígenes dieran el golpe final a una fauna que estaba condenada a desaparecer. Bueno amigos, espero que les haya gustado el tema que les traje hoy. Como ustedes saben, a quién les habla le encanta hablar del Gaby y de la megafauna sudamericana. Si les gustó, nos volvemos a encontrar muy prontito. Se me cuidan un montón. ¡Suscríbete al canal!